Amigos, pues se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión, pero no nos vamos antes de felicitar a todos los cumpleañeros que nos mandaron sus fotos a través de nuestras redes sociales, pero principalmente a este pequeño, mi César, felicidades, mi amor, él está cumpliendo seis añitos, y bueno, pues felicitamos a Mónica Valica, a también Andrea, Andrea, felicidades, a Mati Encinas, a Esperanza, Isela, Juana Ramírez, Andrea Morales, y a Lupita Castellano, a Rosa Félix, a Patricia Beikin, a Carla Montaño, y bueno, pues a mi hija Vanessa Barrera, que se fue a Reno, Nevada, le mando un fuerte abrazo, la amo con todo mi corazón, y felicidades a todos mis cumpleañeros de marzo.